Música Hey que mas panitas, bienvenidos una vez mas a esta cita, esta cita tan especial que tenemos aqui en este canal, en el canal de Twitch de Juan Sandoval Gil que posteriormente tambien se puede ver reflejado en el canal de Youtube y en todas las redes sociales en las que aparecemos de la misma forma por aqui se las dejo para que ustedes vayan, me sigan apoyando en este bonito trabajo que tengo la oportunidad de traer cada dia y es el de llenar de contenido en las redes sociales, contenido de valor con entrevistas especiales como la que le traigo por ejemplo en la tarde, noche o mañana en el momento que ustedes estés viendo esto de hoy hoy nada mas y nada menos que vengo con un jugador que acaba de llegar a Colombia que estoy seguro que la va a romper así como viene haciéndolo durante los últimos 4 o 5 años en Argentina y que para mi es especial porque me abre las puertas por primera vez con un jugador de uno de los equipos de la capital de Colombia, de Bogotá nada mas y nada menos que jugador del Santa Fe y quiero darle la bienvenida muy cordial al señor Alejandro Gutiérrez Arango parcero, bienvenido como estamos buenas, como va, bueno muchas gracias por la invitación Fana, primero que todo, gracias a usted como le decía anteriormente por aceptar esta invitación, por aceptar venir un ratico a compartir con nosotros con toda la gente que va a estar pendiente de esta entrevista a contar un poquito de la vida de Alejandro un poquito de sus vivencias, de todas esas anécdotas que lo han llevado a ser hoy por hoy un gran jugador de fútbol profesional y que retorna como se dice por ahí a su país, a Colombia después de un paso largo, largo, largo por Argentina primero que todo parcero como decir que Alejo Pante en Instagram explícame un poquito de donde sale eso cuando están las redes voy a Alejandro, me dicen Alejo y Pante porque a mi papá le decían Pantera entonces él también jugó fútbol profesional también jugó en Santa Fe jugó en Medellín también y le decían Pantera entonces me quedó el entonces ese ha sido mi apodo toda la vida entonces fue ahí como la combinación de los dos de Alejo y de Pante contame acabas de cumplir hace nada poquitos días ya los 27 ¿no? son del 95 así es y acabas de llegar al fútbol profesional colombiano porque todos estos años habías estado en Argentina pasando por Quilmes por ejemplo Aldo Isi equipos súper importantes allá en Argentina contame cómo cómo decidí a qué edad te fuiste pues para Argentina y cómo terminaste por allá bueno no yo estuve antes de Santa Fe estuve seis meses jugando en Bogotá acá en la B pero no el paso por Argentina fue fue increíble porque tuve la oportunidad de jugar en el ascenso que es un fútbol increíble o sea es como futbolísticamente hablando toda una mística y un entorno que lo hace a uno aprender muchísimo del fútbol y de la cultura y de cómo viven el día a día cómo viven los partidos cómo viven los entrenamientos la verdad que fue una experiencia extraordinaria en mi carrera que que hoy en día llegó a a hacer me ayudó a ser el jugador que soy o sea lo que vivía ya fue puro aprendizaje y pura pura puro afianzarme en en lo que hoy soy cada cada pasito fue fue ayudándome a ser el jugador que que soy y obviamente que va a seguir siendo y trabajando para mejorar en ello ¿qué pensás ahora cuando cuando es que de pronto todos esos ese trabajo de tantos años por allá en Argentina lejos de lo que es tu país lejos de tu tierra a lo mejor de tu familia de tu gente querida luego vamos de pronto a descubrir un poquito más de eso ¿qué pensás ahora que estás de regreso ya después de seis meses en la B y que por fin como que se dan ese fruto de ese de ese objetivo se está cumpliendo de llegar a la primera y sobre todo en un equipo tan emblemático dentro del país como es como es Santa Fe ¿qué se te pasa por la cabeza en estos momentos? pues por la cabeza se le pasan a uno un millón de cosas o sea es el sueño de toda la vida jugar en un equipo grande con un estadio lleno pero por sobre todas las cosas se le pasan a uno todos los todos los trabajos todas las situaciones como lo dijiste vos no es para nada fácil uno irse a los 18 años de casa buscando un sueño buscando jugar fútbol profesional entonces también es un poco anecdótico y y testimonial los pensamientos que por ahí uno se le viene en la cabeza porque es como al que bacano que la gente sepa que se puede o sea que bacano que que la gente sepa que 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 las oportunidades se pueden salir a buscar porque muchas veces uno se queda con con por ahí con el déficit que que tenemos en el fútbol colombiano que que por ahí no hay tercera categoría que si no jugas en primera jugas en la vez y si no 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 jugas y mi carrera es testimonio de que de que si jugar de que si se puede obviamente que que lleva un camino distinto con mucho más sacrificio con 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 otras con otras vivencias pero si se puede hablemos hablemos precisamente de eso de vivencias porque argentina con 18 años estás en colombia y arrancas de pronto como dice por ahí vulgarmente a dar un tiro al aire porque nadie tiene seguro nada y menos que te estás yendo a un país desconocido con una cultura diferente lejos del tuyo y en el cual además pues dentro de latinoamérica tienen una fama de generar ya muy buenos jugadores de por si no es como que uno dice bueno no hay argentina que se supone que la liga es más difícil que aquí mismo como voy a hacer no porque porque argentina que que hubo en argentina que te hizo como ese llamado a ir hacia allá bueno es un poquito de lo que te comentaba yo llegué a un momento en mi carrera que acá en Colombia me encuentro prácticamente con las cerradas en muchos clubes y y en búsqueda de esa oportunidad se da el llamado a argentina por medio de un representante pero principalmente fue eso o sea fue en envigado fútbol club que es donde yo hice todas las inferiores me habían dicho que no en varios clubes me habían dicho que no o sea mi carrera ha sido de muchos nos entonces fue como como tratar de abrir esas puertas en otro país que en mi país me habían cerrado y como se dio la oportunidad por medio de un empresario argentino que me vio jugando en la liga antioqueña entonces obviamente no lo pensé dos veces y para ti para allá acabas de decir una cosa que me gustó mucho mi carrera ha estado llena de nos ¿cuál es ese no que de pronto se te quedó marcado pues así en la cabeza que vos decís que rabia ese no si me dio duro pues yo sé que todos deben haber sido un proceso difícil de superar porque al final un no o un rechazo en ese proceso pues tiene que ser bien complicado pero hay alguno que de pronto digas este me marcó mucho pues en realidad todos han sido o sea no cambiaría ninguno de esos no porque todos han servido para para forjar lo que hoy soy obviamente que el de Envigado Fútbol Club me dolió muchísimo porque yo había hecho inferiores ahí fui capitán durante todo proceso y fue algo muy sorpresivo pues que uno nunca se esperó pero pero cada uno de esos nos ha sido fundamental para lo que hoy soy o sea a mí me dijeron que no en Envigado me dijeron que no en Águila me dijeron que no en Medellín me dijeron que no en Once Caldas me dijeron que no en Patriota me dijeron que no en Racing de Argentina o sea me han dicho y yo me he metido por la tangente y he trabajado y he forjado con pulmón lo que lo que hoy soy y eso creo que es lo más bonito por así decirlo de mi carrera toda la gente que por ahí hoy en uno de los clubes más grandes de Colombia y me conocen saben lo que ha sido mi carrera saben lo que ha sido mi proceso saben lo difícil que me ha tocado saben con el amor que he hecho las cosas y eso creo que lo hace mucho más lindo lo hace mucho más que se valore más el momento cuando llega o sea como te dije ha sido más 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 difícil pero pero créeme que que ha sido muchísimo más gustoso cuando llega y hablando precisamente de eso de cuando llega después de tanto o no después de tanto o no que vos mismo contás que recibís pues ya vos como que tenías interiorizado ¿no? bueno después de este no en vez de rendirme nada voy a trabajar voy a meterle que en algún momento me van a decir que sí pero cuando llega ese sí ¿cómo lo reaccionas? ¿cómo lo tomas? porque de pronto uno ya se acostumbra ¿no? a tanto no, no, no y uno piensa que o ya como que se mentaliza bueno me van a decir que no traes pero yo voy a seguir cuando te dicen que sí te lo esperabas o sea ibas ya como convencido no está sí, está sí o te cogió por sorpresa no pues obviamente uno siempre siempre va pensando en en que va a ser un sí o sea uno nunca va pensando en que en que puede llegar a ser un no uno por lo menos en mi caso siempre he pedido en ese pensamiento a mucha gente le puede lo puede llenar de de no sé de esa de ENA de decir por ahí que le no en un lugar pero a mí es lo contrario a mí me llena de orgullo decir que me dijeron que no en tantas en tantas oportunidades me llena de orgullo porque 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 demuestro con mi trabajo que que con mi trabajo con mi perseverancia que que sí o sea cuál no o sea sí yo sí puedo yo sí lo voy a hacer yo yo sí soy capaz yo sí tengo las capacidades y si no tengo las capacidades voy a trabajar para tenerlas y así ha sido mi carrera y así ha sido todo el proceso que he vivido durante estos eh diez años de fútbol profesional ¿y de dónde sacas toda esa perseverancia? porque en cualquier otra persona yo creo que el camino más fácil hubiera sido desistir ¿no? después de tanto no vas a más de tres equipos te dicen que no el tiempo pasa seguir luchando y no ver resultados ¿de dónde sale esa fuerza esa perseverancia esa motivación para no desistir nunca y seguir y seguir a ver yo creo que eso o sea es un con muchas cosas es un conjunto de tus vivencias es un conjunto de tu hogar es un conjunto de lo que hayas vivido es un conjunto de lo que lo que lo que viendo pero principalmente yo estoy convencidísimo de que de que ese no desistir viene de casa del hogar o sea yo me crié con con mi mamá viuda cuando yo tenía dos años mi padre falleció y mi mamá con cuatro hijos chiquitos yo tenía dos mi otra hermana tres mi otra hermana seis creo y la otra nueve o sea y eso verlo en casa o sea ver que una mujer se pone la diez y increíblemente cría cuatro hijos sin un trabajo con un o sea con un padre con un esposo enfermo sin absolutamente nada o sea eso que más que más ejemplo que ese para 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 no desistir en las cosas que te va poniendo la vida o sea yo creo que principalmente el ejemplo de la perseverancia mía ha sido por 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 lo que viví con mi madre y con por lo que viví en mi casa con la crianza de 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 mis hermanas oiga que bonito que bonito eso cuando cuando uno siempre tiene presente a esas figuras que en casa lo le inculcan esos valores de lucha esos valores de de perseverar de no de no rendirse nunca y sobre todo qué bonita historia y desde aquí un saludo fuerte a tu mamá que que se ha encargado pues de de nunca hacerte rendir en ese camino de la vida y sirvió de inspiración para que vos hoy por hoy nos puedas deleitar con con el fútbol por ahí no ahora en Santa Fe por fin yo creo que vamos a poder disfrutar de de la mejor versión de Alejo y esperemos que que así sea muy pronto porque no también en Europa pensabas de pronto en la posibilidad de salir al exterior nuevamente pero ya dar el salto al otro lado del charco sí claro o sea como te dije yo soy consciente de que de que he llegado a un punto muy alto en mi carrera obviamente sin duda alguna es el punto más alto en mi carrera pero pero yo soy una persona no se cansa y no se conforma con lo que tiene queda muchísimo por hacer muchísimo por trabajar obviamente lo primero es Santa Fe afianzarme en el equipo ganar confianza que por supuesto es un reto muy grande por lo que él conlleva porque es un club gigante aquí en Colombia pero obviamente que uno sigue soñando y el sueño de jugar en Europa siempre siempre va a estar y bueno voy a seguir trabajando para para si no se llega en algún momento puede seguir trabajando para que lo que venga después de Santa Fe siga siendo igual de bueno o mejor que creo que a partir de eso va a ser muy divertido porque como te dije es un club gigante en América claro eso quería ir ahora ¿no? como de pronto has tenido la oportunidad de pasar por buenos equipos pero es que ahora llegas a uno de élite ahora llegas a un equipo en el que yo me imagino que las cosas como que van a otro ritmo a otro nivel contanos un poquito cómo es tu día a día de pronto de llegar al entreno de qué ves de diferente ¿no? en este equipo donde estás ahora todo un grande de América como vos decís en comparación con los otros en los cuales has estado que sí también son muy buenos pero eso es como acá en Europa ¿no? vos decís estoy en Europa pero no es lo mismo estar en el Barcelona que estar de pronto en un equipo más de media tabla o un equipo con menos recursos que de pronto no tiene el mismo nivel de instalaciones la prensa que no tiene la presión por ahí que tiene un equipo principal como en este caso Santa Fe en Colombia pues yo creo que sí y que mi día a día es de puro aprendizaje la verdad que no tengo otra palabra para describirla porque si yo me pongo a pensar puedo decir wow esta es un sueño estoy soñando todos los días pero bueno también trato de aterrizar y ser consciente de todo lo que ha sido mi proceso y que y que bueno que lo estoy viviendo porque yo también me lo y porque me lo merezco y porque estoy acá por algo entonces es puro aprendizaje es compartir con compañeros que tienen una carrera increíble por ejemplo Carlos Sánchez que el último club fue el Watford en Inglaterra que es una locura compartir con ese tipo de personas la verdad que para mí ha sido muy grato y como te digo siempre tratando de exprimirlos de exprimirlos no sé terminar un entrenamiento le pregunto ¿cómo viste esto? ¿qué viste acá? ¿cómo se resuelve esto? de mejor manera también observando mucho por ejemplo de Alejandro del capitán que que también es un ejemplo en todo en su carrera como persona como jugador creo que mi día a día lo describiría así de de aprendizaje puro y cuando cuando de pronto decidís darle como descanso a todo esto del aprendizaje porque evidentemente somos humanos y también necesitamos nuestro tiempo de recreo de ocio ¿a qué te gusta pues dedicar esas de pronto esas tardes esas noches libres que tienes por ahí en las que de pronto al otro día no tienes concentración no tienes partido ¿de qué es amante el viejo Alejo? ¿qué le gusta hacer? la play la música bailar salir por ahí con los amigos del cine ¿de qué te consideras vos aficionado además del fútbol? bueno la verdad que me cuesta mucho de pronto encontrar una otra pasión creo que el fútbol llena por así decirlo el 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 cien por cien obviamente como tú lo dijiste no es no es solo fútbol y a veces también es un error pensar cien por ciento en el fútbol pero me gusta leer leer me 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 relaja me saca pues de de lo que es el día a día la presión me gusta mucho estar compartir con mi familia obviamente que que pues al jugar al fútbol hay muchas cosas que que de las que uno ama y que le apasiona o que le gusta hacer que no las puede hacer porque por más que a mí me ame yo amo compartir con mis amigos pero yo no estoy con mis amigos o sea yo amo compartir con mi familia pero yo no estoy con mi familia o sea yo no puedo compartir todos los fines de semana y ahora voy cada mes cada que puedo pero hace seis meses que estoy nada cada año y cada fin de semana que llegaba a casa porque quisiera compartir con ellos no lo podía hacer pero me gusta mucho eso la lectura la oración me gusta mucho los fines de semana me encanta cocinar me gusta mucho cocinar me gusta mucho hacer asados me gusta prender el fuego todo el ritual ese que aprendí en Argentina de de prender el juego despacio dejar el carboncito despacio poner la carne tomarse unos mates bueno tomar mate me encanta que también me pasaba por alto tomar mate creo que diariamente si lo puedo poner como algo que que si o si hago a las tardes te me adelantaste iba a preguntar que te dejó Argentina que a día de hoy decís vos hace parte ya también de mi cultura hablabas por ahí de hacer el asado de hace poco contar algo que me pasó a mi hace poco aprender a aprender el carbón de pronto nosotros en Colombia lo hacemos de una forma como más alebre esta como se diría de manera coloquial cuando allá en Argentina se hace de forma diferente curiosamente mi suegro es argentino también y hace muy poco en las fiestas que acaban de pasar estuvimos en un asado y me explicó un poquito el proceso pero vos lograste aprenderlo porque aquí entre nos yo por más de que le puse cuidado al suegro no fui capaz de cogerla no, no, no sí, sí yo desde que llegué con mis amigos los amigos que hice allá en Argentina era eso era también preguntar hacerlo bueno ellos me decían bueno hacerlo vos y el el que me enseñó desde el principio fue un amigo que se llama Cristian y bueno también mi novia es argentina y también con el papá ya era con el ritual de cada fin de semana pasado y y ya él lo terminaba haciendo yo y y creo que fue una de las cosas que más culturalmente más me me impactaron porque comer asado va mucho más allá de eso o sea comer asado tomar mate va mucho más allá de la acción en sí es juntarte con las personas juntarte con la familia juntarte con los amigos y estar y estar durante todo ese proceso como te dije de prender el fuego de tomar unos mates mientras se prende el fuego comer una picada bueno decir amigos vamos a tomar unos mates y o sea en Argentina es mucho la charla mucho o sea un asado no se te resta o sea si es al mediodía a la noche tarde noche sigue el asado se juega las cartas es como como un ritual muy bonito que que pronto nosotros acá somos más bueno el asado pum cada uno comido pum cada uno para su casa o sea allá por ejemplo todo el mundo sentado en la mesa el que hace el asado sirve y nadie empieza a comer hasta que estén todos sentados es como un ritual cada cosa es un ritual entonces es muy lindo porque eso une mucho a la gente une mucho por ejemplo a una familia une mucho a los amigos al grupo de amigos por supuesto por supuesto que bonito que bonito que compartas eso y que crees que le dejaste vos de tu cultura colombiana allá los argentinos de pronto que vos digas ah por allá los puse a hacer bandeja paisa también mijo no pues de 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 la cultura mía pues yo creo que a la gente más a la gente más cercana yo creo que le pude haber dejado lo que es la parte espiritual mía que para mí es importante sea en cuanto a lo cultural sino en cuanto a eso cuanto a lo espiritual nosotros por ahí los colombianos le damos mucha mucha importancia a eso y y al principio siempre que yo conocía gente allá era como que uy este man que uy este man por qué tiene que ir no sé uy este man por qué como iba pasando fuera como bien este man transmite algo bacano porque será ah bueno entonces ahí empezamos a hablar y obviamente la gente se va dando cuenta de pronto de eso de de que nosotros le damos mucha mucha importancia a la parte espiritual creo que en latinoamérica somos así pero en argentina no tanto porque la argentina también tiene mucha mucha mucho de europa o sea de italia de de italia más que nada y y son como más más liberales más sí más liberales entonces te rescataría eso yo creo que eso o sea nunca me lo puse a pensar pero acá pensando así rápido creería que es eso bacano bacano como siempre uno de colombiano dando buena energía para por donde pasa ¿no? exacto exacto esa es la energía la el carisma la 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 felicidad pues yo espero que que eso eso se le haya quedado bien impregnado por allá todos los los cercanos suyos como dice usted y que por ahí se vaya se vaya multiplicando porque sea algo importante yo creo hoy en día y sobre todo con esta situación que se vive a nivel mundial es que la energía nunca falte y que sea el positivismo pues no en todos los casos pero sobre todo en el sentido enérgico sí que haya mucho positivismo mi hermano tal cual y en cuanto a en cuanto a lo que es su carrera ya no hablando solo de de lo futbolístico sino de su carrera en la vida siempre tuviste claro desde jovencito que te querías dedicar al fútbol o por ahí de pronto en alguna época dentro de tanto no también porque no se le despertó a usted el interés o o de pronto la curiosidad por de pronto estar en metido en otro tipo de proyecto ya no dentro de lo futbolístico siempre 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 fue fútbol siempre estuvo en mi cabeza el fútbol siempre estuve convencido bueno amaba de que era lo que a mí me iba a ser feliz y lo que me hacía feliz nunca tuve un plan B obviamente siempre fue acompañado obviamente la familia siempre inculca lo que es el estudio yo cuando termino el colegio es justo el año que me dicen que no ven en Vigado pues que me dejan libre y y yo ese año cuando salgo yo le digo a mi mamá yo me quiero dedicar al fútbol y y después como que para la familia que pues lo vienen de echar de un equipo y ahora está en un equipo que no es ni profesional porque yo me enferro al bulas que fue la liga antioqueña y se quiere dedicar al 100% al fútbol y mi mamá me dijo hágale hágale pero lo que sí me lo acompaña con algo y mi mamá pues estudiaba un inglés intensificado intenso y y le daba al fútbol a la mañana de la tarde o sea fue fundamental también el apoyo de mi mamá pero nunca siempre tuve el fútbol como como única carrera la verdad la verdad no tuve un plan B y hasta y todavía me cuesta muchísimo pensar en eso es una realidad obvio que lo corren en un plan B porque la carrera dura muy poco porque una lesión te puede sacar de todo porque es una carrera demasiado corta hay que pensar en un plan B yo pienso que lo mejor es estudiar tengo presente y quiero estudiar pero me cuesta mucho como dar ese paso de bueno pum es esto o sea no tenés si de hoy te digo yo no tenés que inscribirte hoy a la universidad o al curso o a lo que vos quieras estudiar decime así rápido que te viene a la mente de pronto que te digan no pues voy a ser youtuber o algo lo que sea se me viene a la cara algo relacionado con el fútbol algo de preparación física para ser técnico de fútbol todo relacionado con eso a usted lo ponen a cocinar y también cocina algo relacionado con el fútbol o que una pelotica con un arco le cocina su novia de casualidad es futbolera porque no me imagino usted en la primera cita hablándole de fútbol futbolera le encanta el fútbol es una locura ella incluso yo la conocí en la cancha de Quilmes en el estadio de Quilmes y no la conocí como ahí sentadita con la familia no la conocí gritando parando parando en una baranda gritándole creo que a un árbitro un jugador así la conocí te estaba gritando uno de esos insultos bonitos de Argentina no me imagino si 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 oiga y en cuanto a la cantaleta que porque a mi ya me ha tocado aguantar una que otra cantaletica argentina usted como le ha ido en ese aspecto las defiende bien también o ahí sigue gol tocarlas toca defenderlas porque si uno quiere tocar o salirse por plata a la gente o defenderlas pero bien 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 son muy temperamentales eso también es bonito de las mujeres allá o sea el ladrón son son temperamentales pero son también muy tiernas me gusta eso de las mujeres de la mujer argentina pues porque solo he tenido la oportunidad de estar con una y sigo con ella entonces como la ternura el trato eso es bonito eso es bonito y con mi suegra también me ha ido súper bien la verdad que me ha ido muy bien con la familia de Candela Candela se llama ella Candela un saludito para Candela a toda su familia que por ahí acogió bien al viejo Alejo por ahí en los argentinos y me imagino que pues ahora ya lo estarán acompañando por ahí en Colombia sobre todo Candela o no tener la oportunidad todavía de vivir con ella ahí en el país ella vino hace seis hace tres meses se quedó tres meses acá conmigo y ahora tuvo que volver porque estuvo tuvo un par de citas en cuanto a lo laboral en cuanto a de la visa y le está yendo muy bien en el trabajo ella es periodista y allá la conocen bastante entonces en este momento está como en el apogeo de su carrera y yo siempre he tenido como premisa en nuestra pues no cortarle nada me siento muy mal diciéndole venite y deja todo porque me encanta que ella haga su carrera me encanta que obviamente que es mucho más difícil porque obviamente lo tenemos que llevar a la lejanía pero pero es como que tenemos una relación muy diferente a la de turbalistas ella está con lo suyo ella está metiéndole a lo suyo yo estoy acá metiéndole a lo nuestro si se da la oportunidad más adelante vendrá se quedará un tiempo pero por ahora le está yendo súper bien y estamos muy contentos con como estamos un montón pero muy contentos como le está yendo y como me está yendo a mí bacanísimo eso mi hermano bacanísimo eso que dice de no cortar alas de apoyar sobre todo porque es donde donde se ve realmente cuando cuando es que eres alguien que es que eres lo mejor y también el desarrollo la potenciación de todo eso que todos esos talentos que también ellas tienen y como bien decías vos pues no suele ser lo más común dentro de ese mundo sino que por el contrario como que pues se acostumbran a dejar de lado sus sueños por estar pues movilizándose de un lado a otro con su pareja que lastimosamente es la vida del futbolista un mes estás acá la siguiente temporada lo mejor te llaman de otro país al otro lado del mundo y tenés que partir y bueno esta es un poquito la rutina así es tal cual tal cual obviamente lo llevamos de la mejor forma que podamos juntos que sea crecimiento para los dos pero que tampoco sea un sufrimiento el día que ya no estemos tranquilos por cómo vamos llevando la situación pues ese día ya veremos qué hacemos pero por ahora lo venimos llevando súper bien importante importante eso mi hermano y hablando de llevar bien cómo te manejas también por ahí con las redes sociales por ahí te veo que antes como que no eras tan activo pero ya ya habiendo como uno más más movimiento por las redes sociales de Alejo si si hoy en día pues también hay que tener claro que las redes sociales son fundamentales y y es importantísimo saberlas manejar obviamente que ahora por ser un club tan tan grande y con tanta y con tanta unos tienen que saber cómo manejarlas porque obviamente cada partido es diferente cada resultado es diferente cada desempeño es diferente entonces también es saber manejarlas y saber que pronto en el fútbol es muy normal estar en el mejor lugar y el fin de semana estar en el peor lugar y un fin de semana ser el mejor y otro fin de semana ser el peor entonces tener muy en claro en eso y saber que las redes son redes que es algo que muestra de pronto de la puerta para afuera no 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 dejarse creer de la puerta para adentro lo que uno es ni para bien ni para mal porque como te dije por ahí un fin de semana metiste un gol y sos el mejor y otro fin de semana te fue mal y sos el peor entonces eso por ahí de pronto es lo más importante que uno tiene que identificar saber quién es y que de pronto un comentario en redes o si algún comentario no cambie de pronto lo que uno piensa de uno o lo que uno sabe como hace uno como futbolista y ya como humano como persona para aprender a hacerle los oídos sordos y la vista llega a esto precisamente los comentarios la prensa que vos sabes que como bien decís hoy pueden ser elogios y mañana puede ser todo críticas negativas entonces cómo has aprendido a sobrellevar esto de pronto o quién ha servido de tutor en este trabajo que yo creo que es de los más difíciles en la parte de un futbolista la parte mental pues obviamente uno siempre que vive las cosas las aprende de forma diferente nunca vas a nunca vas a aprender algo o simplemente porque te lo digan siempre vas a aprender más cuando lo vives entonces desde el principio de mi vida era una vez por allá jugando en Argentina en el ascenso que yo seguía una página que fue pucha súper bien me querían me adoraban en esa página entonces una vez me expulsaron jugando con Gritux amigo y yo super y ahí yo me pude a dar los comentarios y ahí empezó y ahí me empezó y yo supe que eso me afectó entonces de eso aprendí entonces ya por ahí de pronto uno sabe quemar sabe que no mirar sabe cómo tomarse las cosas también que de pronto el hincha ve las cosas de otra manera que de pronto también la situación que estamos viviendo tiene muchísimo que ver con muchísimas cosas de la sociedad que la gente de pronto hace mucho no puede ir a la cancha entonces también va a la cancha a descargarse o sea son un montón de cosas que no ve pero que uno como un balista si las tiene que ver porque si no pues te hacen mierda entonces es eso es es tener en claro como te dije antes quién es uno y que lo que pasa dentro de la puerta para afuera no le afecte y tener muy en claro lo que es uno de la puerta para adentro así es excelente consejo yo creo y hablando de consejos y ya para ir por finalizar esta entrevista de la cual te agradezco mucho me gustaría que le brindaras desde desde tu punto de vista una una persona que ha tenido una carrera para nada fácil pero que ha sabido sobreponerse a cada uno de esos obstáculos que se le ha presentado durante ella me gustaría que cogieras y brindaras un consejo bien especial para todos esos jóvenes sobre todo los niños a mí me gusta siempre que se dirijan a los niños que sueñan con algún día poder llegar a donde están ustedes cuál es ese consejo que de pronto les podría dejar hoy en esta entrevista para ellos bueno primero y principal obviamente no puedo dejar pasar por algo lo más importante en mi carrera que ha sido buscar el apoyo y el abrigo en Jesucristo en Dios que que ha hecho de mi carrera algo mucho más llevadero que me ha acompañado en absolutamente todas las las situaciones que he vivido y y bueno a partir de eso la perseverancia la el trabajo el el o sea yo he sido como un caballito he ido para adelante para adelante para adelante de un momento que me choqué y me choqué durísimo porque fue fueron días duros cuando me choqué pero lo que me ha llevado a a estar hoy donde estoy o sea el trabajo el trabajo el trabajo el trabajo el trabajo como premisa única de mi carrera no es no es una certeza que trabajando llegues porque el fútbol es impredecible el fútbol tiene muchísimos aspectos que que se tienen que unir para que tú llegues pero si trabajas aumentan las probabilidades de llegar entonces trabajar creo que es el consejo más grande que yo le puedo dar a cualquier persona y más que consejo también me llena de mucho orgullo poder ser ejemplo de eso porque lo puedo decir como te dije lo puedo decir pero la gente puede verlo en mi carrera y puede ver lo que lo que he pasado y yo puedo ser testimonio de que ha sido solo con trabajo que que he logrado revertir todas las situaciones pues mi hermano muchas gracias por su consejo muchísimas gracias sobre todo por su tiempo ese tiempo que para mí es tan especial que haya decidido querer compartirlo conmigo con toda esta comunidad de personas que se conectan por aquí a las que también quiero aprovechar para agradecerle por la sintonía por estar conectados por compartir el contenido y también invitarlos a que se suscriba si todavía no lo ha hecho active la campanita de notificaciones y mi hermano nuevamente mil gracias por aceptar esta invitación muchas gracias a ti la entrevista estuvo espectacular gracias por el espacio y muchas gracias a la gente también que lo vio un abrazo grande un abrazo grande para todos ustedes nos vemos en una próxima entrevista aquí en el mismo canal ya lo sabe Juan Sandoval Gil en todas las redes sociales no olvides suscribirse activar la campanita de notificaciones como ya le dije para que no se pierdan ninguno de los contenidos que traemos por acá chao 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 Gracias por ver el video.